La gente quiere saber, no quiere solamente conocer la historia, sino quiere deleitarse con tus manos. Bueno, de todas maneras, por favor. Hoy día, bueno, una de mis áreas es que he trabajado más el escapismo, por eso traje un elemento. Ay, yo te quería preguntar eso, porque yo tenía un par de problemitas, ¿te mentes no los podía hacer desaparecer o no? O sea, no, no pasa nada. Bueno, eso ya son como milagros. No, pero sí, podemos verlo. Lo vamos a conversar a cuando termino el programa. No, algunos me dicen, oye, tengo una lista de personas que quiero hacer desaparecer. Y yo digo, no, ya, eso ya es mucho, ya. Yo estaba exagerando.